Buenos días, buenas tardes y buenas noches, hoy voy a reaccionar a En mi cuarto de Jay Cortez y Skrillex Wow, que nombre tan curioso Hay buenas expectativas porque tenemos a Skrillex de por medio, esa es la realidad Todo lo que él hace tiende a tener una producción muy sólida, buenas ideas de por medio Así que estoy esperando algo fuera de lo normal Disfruté mucho de In The Ghetto, también me gustó mucho Super Sonic, Butterflies, Too Bizarre Así que sí, buenas expectativas Si llegas a disfrutar este video y te interesa el mundo de la música electrónica No dudes en suscribirte, dejar un like si no lo has hecho Comenta absolutamente cualquier cosa, sería genial Y recuerden, tengo clases de producción personalizadas, ahora con descuentos de verano El mes de agosto será su última oportunidad Así que rellena el formulario, es el primer link abajo en la descripción Comencemos esto, una buena vez Hey Google, call Skrillex Hey Google, call Skrillex Yo voy a hacer lo mismo, ok, voy a agarrar mi teléfono y le voy a decir a Google Google, call Santa Claus, please Calling Skrillex, mobile Por cierto, qué buen teléfono Tipo, para entender perfectamente que nos referíamos a Skrillex y no a Squirrel O Squirrel, ¿eh? Wow, buena atmósfera, rayos Wow, 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 wow Espérate, es que está, está muy bien esta atmósfera que está creando Skrillex en la instrumental Porque tiene como que un buen peso y realmente no se siente como muy abrumador a nivel de frecuencias bajas Así que sí, eso está muy bien La vocal está muy bien procesada, suena bien Espérate, creo que vi un control Eso parece como un control de Gamecube de los viejos De verdad, de verdad Tiene incluso el joystick amarillo de un lado Creo que es uno de esos controles de Gamecube Que tú podías como que conectar con un dispositivo y tenerlo Bluetooth Que eso era como que súper avanzado en aquel entonces Creo que lo es Quizás no lo es Wow, ese efecto Eso, eso está muy cool Me encanta, es muy Skrillex eso Me encanta cuando Skrillex agarra estas vocales Elimina todas las frecuencias bajas Y luego les aplica como una distorsión muy extrema encima Y terminas con este efecto que resalta montón las frecuencias armónicas Es algo muy brutal Ok, ya veo que está empezando a meter la percusión Está empezando a darle ritmo a todo esto Que creo que es lo ideal Cuando ya llevas aproximadamente como 30 segundos de canción Y todo ha sido súper Melodioso Muy instrumental No aprecio mucho el contenido lírico Pero esto ya sería como que súper hipócrita de mi parte Porque probablemente escucho canciones peores en inglés Pero sí, entiendo Entiendo cómo funciona más o menos esto de acá Está interesante como está definiendo todo el concepto del track al principio Y solamente tenemos esta sección que es súper chill Muy suave, bastante Es agradable, es agradable Está muy, muy bien Wow 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 Nada mal Wow, esos trucos de motocicleta están brutales Me gusta mucho el casco también Con esos cuernitos de diablo Está cool Wow, el video está muy brutal Tipo, el video es muy, muy cool Es muy Skrillex incluso Muy buena cinematografía En líneas generales Esta parte no me gusta mucho como está sonando la vocal Tipo, a veces suena muy forzado Ese autotune que le están metiendo Pero Igual funciona en relación a la Oh por Dios Ese Skrillex manejando un camión What? Yeah Bro Mira, este es el house más cool que he escuchado en las últimas semanas Y me gusta que le están metiendo obviamente este elemento latino con Jay Cortez Porque eso quiere decir que estás haciendo que un público mucho más casual Escuche este tipo de house Que es algo innovador Algo fuera de lo normal No es el típico Incluso Skrillex está aplicando como estas vocales forzadas sobre el beat Que le quedan muy, muy bien Wow Wow Creo que esto me está gustando mucho más que In The Ghetto con J Balvin Tipo, directamente suena muy, muy bien Aunque me encantaría tener una versión instrumental Porque no aparezco como me estás gritando, Jay Sí, este es el tipo de track que sale muy beneficiado por tener un buen video oficial ¿Por qué estás viendo el pez? Con tanta pasión, ¿verdad? ¿Por qué? Ahora tengo ganas de una pizza Así que Thank you, Jay No me gusta la letra justamente en ese precoro En esa sección del track Pero Wow Que cool como todo se está aprendiendo en llamas Oh my god Y tenemos a Skrillex ahí de fondo Tipo I don't know what he's saying But Cool, I guess Es que Es tan cómico ver a Skrillex ahí Tipo I'm just here I did the song And he's just kind of singing Oh wow Espera, ese efecto estuvo muy bueno Me gusta como Skrillex en este track está jugando mucho con todos estos efectos de pitch Oh yeah Subir esa octava Súper forzada sonó cool Damn Esta parte es muy buena Mira, mira Skrillex Eres un loquito ¿Cómo hiciste ese salto, ah? Tipo salto Sobre Jay Cortez Oh 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 Eso fue cool Vamos What? Esta parte está súper bien Nah 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 Esto acá Es lo que yo llamo Una buena combinación Entre electrónica Y los artistas latinos Porque generalmente no combinan bien Pero esto acá está muy brutal Es que Es que... Wow Wow No, es el mejor vocal chop que he escuchado, de verdad Porque es sencillo, pero los recortes están tan bien hechos y controlan tan bien el efecto del riverby Y todo esto que queda, de verdad, de verdad, de verdad Todo esto que queda genial en este instrumental Esa noche Ah, ya se botaron con esto, de verdad, se botaron... Ver si cambia mi opinión en algún sentido Pero esto acá es muy bueno Por cierto, tenemos una playlist para canciones de la semana Si se quieren unir a ellas, actualiza todos los lunes Pues vayan a mi Spotify que lo van a conseguir abajo en la descripción de este video Dicho eso, oh por Dios Nos vemos en la próxima Goodbye Chau